La selección de fútbol de Nicaragua ya está enfocada para su primer partido de la nueva Liga de Naciones de CONCACAF de visita ante San Vicente y las Granadinas este sábado a las 3 de la tarde. El estratega Tico Henry Duarte ya tiene su tropa lista para el primero de cuatro partidos de ese nuevo torneo del área que define los cupos a la Copa de Oro y también los cupos para Qatar 2022 más adelante. Entonces eso nos ha permitido trabajar con los muchachos a nivel local y pues de momento les voy a decir con toda sinceridad y los jugadores lo saben porque yo fui muy claro con ellos. Al principio estuve muy molesto porque prácticamente era como un arranque de nuevo, nos costó agarrar el ritmo y el trabajo de ayer y hoy me entusiasmo muchísimo y yo creo que estamos nuevamente intentando buscar el ritmo con que se terminó. Tenemos unos dos entrenamientos muy leves con grupos separados, quizás solamente el día 7 pongo a hacer nuevamente un trabajo, el día 6 creo que tenemos la posibilidad de trabajar todos, aunque sea una sesión corta, que nos permita asegurar todo lo que buscamos. Sabemos que por las situaciones que hemos tenido internas aquí en Nicaragua no hemos podido realizar partidos de febrero aquí en Nicaragua, pero pensamos de que podemos y estamos conscientes de que los partidos van a ser partidos muy duros, muy reñidos, pero confiamos, confiamos en nuestra selección y esperamos salir con la victoria en este primer partido. Duarte hizo una convocatoria a 25 jugadores incluyendo 7 legionarios, pero hasta este martes luego de un amistoso contra un equipo de segunda división se conocerán los 21 que harán el viaje este miércoles al Caribe. Sabemos que son cuatro partidos sumamente difíciles, pero vamos a luchar al máximo para pasar a la liga. Creo que en el grupo que estamos se puede luchar, hay material humano y hay trabajo y creo que con eso podemos cumplir sus objetivos. Estamos ya con la intención de hacer una buena presentación y seguir con la idea y con el concepto que siempre Nicaragua ha estado manejando. Esta vez hemos cambiado un poquito el sistema, queremos ser un poquito más ofensivos, vamos a ver, yo creo que los muchachos lo han entendido bien, vamos a trabajar un poquito más para depurarlo y llegar de la mejor manera a San Vicente y Granadilla. Henry Duarte apenas dirigirá su tercer partido en este 2018 luego de los dos amistosos en marzo versus Cuba. El objetivo de Nicaragua es que en los partidos contra San Vicente y Anguila, Haití y Barbados se obtengan mayor número de puntos posibles porque las primeras seis selecciones, entre las 34 que participarán en esta primera ronda de la Liga de Naciones avanzan a la Copa de Oro 2019 junto a las seis que estuvieron en la última hexagonal de las eliminatorias.